Bueno gente, aquí estamos, WrestleMania 9, Yokozuna vs. Brad the Hitman Hart, el 4 de abril de 1993 en Las Vegas por el WWE Championship. Condiciones del combate, gana por Pinfalo, sumisión, objetivos históricos, impacta un superkick, es decir, mantener la X presionada ante un rebalo aturdido. El segundo es Hazun Air Sweep a Bret Hart, con daños moderados en el ring, y el tercero gana por Pinfalo, así que vamos allá. Siguiente combate, a una caída por el WWE Championship. El aspirante con un peso de 129 kilos, Yokozuna. Y su rival, su oponente, desde Calgary, Alberta, Canada, con un peso de 106 kilos, el WWE Champion, Brad the Hitman Hart. Aquí estamos, WWE Championship. Aquí está, superkick de Yokozuna, pulsa X cerca de un rebalo aturdido en pie, o pulsa el cuadrado cerca de un rebalo rotando de las cuerdas, o mantener el cuadrado cerca de un rebalo en pie. Vamos, suena la campana, ahí viene el empujón de Yokozuna, y ahí está el superkick. Vamos a hacerle otro, que puede que le haga bastante daño a esa patada. Bien. Uno más. Ya está en leve. Bien, ahí los pisotones, ahora el ahogamiento. Creo que es tan leve y tiene que estar en moderado para hacerle un Aire Sweep. En el ring. Bien, los puñetazos por Tebrejar, y el lazo al cuello. Ahí viene el agarre. Aire Sweep hacia el esquinero. Bien la inversión por Marte de Yokozuna. Bien Nesa, tagleada. A ver. Se levanta. ¡Oh! ¡Hola! Bien esos puñetazos, y viene otro superkick. Y bien la tagleada. En fin. Ahí Yokozuna con la burla. No. Otra vez Sweep. Y el árbitro que no se quita en medio y no deja ver. Ahí Yokozuna contra el esquinero. Bien la inversión. Bien los cuñetazos. No. Se agacha. No. Atención. Levanta Yokozuna. Y ya está en daño moderados, así que vamos a hacer el Aire Sweep. Y ahí está. Lo invierte. Protegí más hard. ¡Qué barbaridad! Un efectivo Aire Sweep. Ahí está. Ahí está. Dos, tres, cuatro, cinco puñetazos. Y atención. Yokozuna tiene una misión esta noche y cuando tiene su nombre esta talla motivado es difícil separarle. Atención que quita la protección del esquinero. Este poste sin protección es muy peligroso. Puede cambiar las tornas de un combate. Atención. No. La cabeza. Yokozuna se da de morros contra el acero desnudo del poste superior. Y atención que viene ese sharpshooter. Bret Hart ha ejecutado un sharpshooter. Bret le tiene atrapado. Y atención. Mr. Fuji lanza algo. Mr. Fuji acaba de lanzar algo a Bret Hart en los ojos y el árbitro no lo ha visto. Atención. El tercer objetivo es gana por Pinfall, así que lo voy a hacer el remate. Y ahí viene el remate. Y ahí está. Y la cuenta. Uno, dos, tres, 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 tres. Ahí estamos. El ganador del combate. El nuevo WWE Champion. Yokozuna. Y aparece el señor Hulster. Hul Hogan. Bret Hart tenía a Yokozuna. No me da tiempo hasta que Mr. Fuji arrojó las alzer moriara a los ojos de Hitman. Hogan. Hogan Grandujón. Yokozuna. Yokozuna te desafía a un duelo. Si tienes agallas, aceptarás el reto de Yokozuna. Vamos. Vamos, barribudo amarillo. Bret le anima a que lo haga. Y Hul Hogan sube al ring. Vamos. Un minuto. O no. Hujiba. O sea. Intenta. Fekar a Hogan, pero acierta ya que es una por error está cambiado por estar, el jugador 1 es ahora Hull Hogan, es decir ahora controla a Hogan el primer objetivo es con un Leglock, ya lo he hecho el segundo, es decir, quinto gana por Pinfar, 1, 2 3, 3, 3 ahora sí, se ha acabado el combate el ganador del combate y nuevo WWE Champion Hull Hogan gente, gracias por ver el vídeo si os ha gustado, espero que le deis likes favoritos, espero que os suscribáis si no lo estáis y bueno, otra vez, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente, adiós